¡Gol! 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 ¡Gol de Venezuela! El remato de Rizcoy, la rescató Cáceres, se la puso Rondón y el juvenil que marcó el primero para Venezuela se bautiza con un gol, José Salomón Rondón, 1 a 0 Maximiliano. Tres cuartos de gol son de otro marincón, porque en un partido de pocos espacios y el symmetry deri, se la puso, se la puso de la reserva de 28-12 en un departamento de 70-3 blanco. El 61 con nuestro Pastor Maldonado por Medellano Televisión, que gran pelota, gran control. ¡He previsto se suelto, con un gol, Gol de Venezuela! ¡Gol hablado! ¡Gol! ¡Solo! ¡Solo Rondón! Un matador, Salomón. Es un killer del área, demostrando por qué es el goleador de un cuadro de primera división del fútbol español. El pase largo, vean el control. Cómo baja esa pelota y rápido. Salía del arquero y lo define como solo un gran goleador puede hacerlo. Salomón Rondón, igual a para Venezuela, que estaba mejorando su juego. Decidimos buscarla. La pelota era una de las primeras posibilidades y acá le tuvieron ganar la espalda a la saga. Costa, sí, es un monólogo de Venezuela. Quizás no de la mejor manera. ¡Golota quinta y el goooooool! ¡Golazo! ¡Venezolano! ¡Solo! ¡Solo Rondón! Con los que me empaten en el minuto 81. Y ahora decíamos, vean la asistencia para un golazo. El pase gol de Belio Hernández, ¿ah? Lo decíamos, sí. Lo mencionabas con un guante realmente. La pone Belio, vean. Y creo que una de las mejores cosas que nos va a dejar este partido, independientemente de cuál sea el resultado final, es que hay una confirmación. El 9 de esta selección es José Salomón Rondón y esa no caben ninguna duda más allá de todo lo de las cosas. Hay que recuperar. Hay que vivir en Salomón. Atención que me gusta. ¡Salomón, peguele! ¡Toma papá! ¡Toma papá! ¡Toma papá! El rey del gol! El gladiador En el 5 recupera el Capi Salomón que te rompe el arco Venezuela 1 Paraguay 0 Amigos, qué sorpresa la que acaba de dar Venezuela Cuando Paraguay salió desde el primer minuto en Simando ¡Gracias! Apertura con Luisma y queda mal parado Uruguay Y va Seixas, Luisma cambia de dirección en el centro Tomás La cuidó muy bien Tommy, abre por aquel sector Ahí está Arango, va el capitán Arango se entró para Salo ¡Salo! ¡Gol! ¡Gol papapá! ¡Gol! 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 ¡Lanza! ¡Balti, ti, ti! ¡Polar! ¡Llegó la fuerza, Minotinto! ¡Esto es su coloso! ¡Malti Polar! ¡El! ¡Ga! 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 ¡Va a aparecer Luis Maseijas en esta jugada! ¡El manejo! ¡Abre al centro con Tomás Rincón y luego con tiempo y espacio a la pierna depurada! ¡Educada, magistral de Juan Arango ya se había ensayado este tipo de jugada! ¡La pelota, el corazón del área, la torsión de José Salomón Rondón, que si lo deja solo así, no te va a perdonar, 1 a 1 Venezuela que ha hecho un partido espectacular en lo táctico, que se ha atrevido también con los cambios, aquí está el premio, un punto que puede... Rosales de nuevo, evolución de González, para Rosales, ahora González para Rondón. Gol de Venezuela, Rondón recibió esa pelota solo y colocó con un toque por encima de Villar, José Salomón Rondón, el gol de Venezuela. Posición que se debe analizar, la de Rondón, Paraguay no sacaba nunca la pelota, iban dos a tropezar entre ellos mismos en ese intento, hasta que se despeja el panorama para la aparición del cambio de frente, hacia el costado derecho, donde Rondón, después de recibir el balón, lanza un disparo que se desvía ligeramente en el portero, justo Villar, pero igual se mete dentro del pórtico al birrojo cuando va concluyendo el primer tiempo. La definición de Rondón, el toque en verón. Estabilitado por Alcárez. Está habilitado Rondón. Arango, haré el ejecutor. Arango, le pegó a Arango. Villar con los puños de su rebote. Y el gol de Venezuela, el gol de Rondón. El rechazo de Villar le quedó a Rondón. Segundo de Venezuela. Segundo de Rondón. Se viene la noche Para la selección paraguaya En las defensores y en las eliminatorias Sí, ahora sí Un gol todavía, pero dos Imposible Aparte que hay una diferencia del juego Que es visible Y cuando eso está trasladado al marcador Realmente es muy difícil Le pegó A la Silva que estaba en el piso Y allí pega un oficio Rondón Cuando viene este centro Todo normal Después en la jugada de Villar Le pega en la cabeza A la Silva que estaba en el piso Y del rebote Rondón Que había marcado también el primer gol Se encuentra con la valla Totalmente a su disposición para hacer el segundo También gol ilícito Víctor Ayala recibe indicaciones por parte de Feli Digo gol ilícito porque cuando sale Pero está cojeando Cícero Intenta ganar de atrás Úñiga Aguanta Juan Arango Levanta a Alberto Sábala Atrás Luisa Gol Le gana Rondón Gol 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 Y Venezuela Rondón Le ganó a Alberto Perea Y remató sobre el piso Palo El número 23 Y alto lo que no le permite Aquí está el empate de Salomón Rondón Rodeado de cuatro rivales Que miran Observen Así no se puede marcar hoy Si se pretende tener alto nivel competitivo internacional Pero hay un común denominador Hay un común denominador En la defensa peruana En cada ataque venezolano ¿Cuál es? Sonnamed Rojo Del color Loressa El número El número El número ¡Gol de Venezuela! ¡Gol! 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 ¡Gol de Venezuela! ¡Gol de Salo! ¡Gol de Cantón! ¡Gol del claveador! ¡Al 39 del segundo tiempo! ¡Espate el partido! ¡La tocó Martínez! ¡Gol de Melquín! ¡Gol de Dios! ¡Gol de Sólo se convirtió para desconcentrarar los rivales! ¡Vale Valdeno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias y friends! ¡Gracias! It is a long way back but the 20 kunstos left to play is that Venezuela back in business Rondon's second goala de Copa stock de Obran America Centenario fine climb marvellous header Venezuela on the board at 3-1 behind Por esa definición. ¿Esto es bueno en él? Es bueno. Para los ejecutivos, bueno. Pelota por aire, cabezazo, gol. Gol. El venezolano cabeceó, ganó por aire. Triunfó en las alturas. Y metió un fiero cabezazo. Por Rondón, para el descuento. ¿Venezolano? Venezolano. Es alto, ¿no? Qué bien, la versión. Se perdió la marca, ¿sí? Se apoyaba ahora con González. Juega Zabaribo. Zabaribo se metió solo. Zabaribo y se interroma. Gol. Gol. ¡Venezolano! Gol. ¡Ay, gol! 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 Gol de Venezuela. Aparece con esa pelota suelta en el área. Salomón Rondón. Salomón Rondón. ¡El hombre, gol! Es habitual. Definir, tocar al espacio y competir. La notación que le da por el momento la victoria al equipo venezolano. Gol. Y recibe hasta 50 dólares en el catback. Este Black Weekend de compras acumuladas. Consulta de los comercios participantes. Global Bank. Primero la gente. Los dos que ingresaron. Gol. Y rechaza el rincón. La pelota arriba. Cuidado. Atacan dos. Defienden uno. De ello. De ello. Sirve. Rondón. ¡El disparo! Gol. Gol. Venezolano. Gol de Venezuela. Acabándose el partido. Va a ser el ul. Tima jugada. El gol. El doblecte de Salomón Rondón. A pase de Eduard Bello Nos ganan en el Rommel Profe, nos ganan en el Rommel Venezuela 2 Panamá 0 Una jugada donde Panamá lógicamente se va a buscar el resultado Como tú decías, Román está adelante Y cuando deja a jugador Como Rondón, con el acompañamiento Con la capacidad, con la visión En el momento justo espera Y solo tiene que definir la poca fortuna También Rosales, levanta Rosales para Rondón La bajó, quien primero Rondón al arco Golazo de Venezuela A los 5 minutos de el primer tiempo Rincón corto para Rosales Rosales al vacío para Salomón Rondón dominó, definió Nada que hacer para Armani A los 5 minutos de el primer tiempo Y ahora Venezuela, Venezuela 1 Argentina 0, Salomón Rondón Un gol de excelente factura Como de facilidad en la generación Un pelotazo preciso Y un especialista en la definición Un especialista para picar A la línea del último central Allí Rondón Y esa es la oportunidad de ganar Y esa es la oportunidad de ganar Y esa es la oportunidad de ganar Y la otra vez Y esa es la oportunidad de ganar En la historia de Venezuela El equipo de ganar El equipo de ganar La trigger con la backpasta Y esa es la oportunidad de ganar Y la esa es la oportunidad de ganar Y la otra vez ¡Suscríbete!